La vacunación hasta el día de ayer, teníamos 54.000 y pico de vacunados ya, y se enlentece este jueves y viernes, pocos anotados, entre en torno de 10.000 y 8.000 anotados, exhortamos a la población a vacunarse, seguramente porque la segunda dosis cae en jueves y viernes santo, entonces me parece que hay un cálculo ahí. El tema es que el que está dentro del grupo y no se vacune en esta etapa, que sigue la semana que viene, después va a ir por su franja etaria, es decir, por su edad, y eso no le va a dar chance tampoco de elegir el tipo de vacuna, sino que le va a tocar la vacuna que estaba prevista. Por otra parte, como queremos ser sumamente eficaces y somos bastante obsesivos, como el Presidente de la República igual, no digo que sea obsesivo, quiero decir que está arriba de los temas y yo también, vamos a abrir la agenda para hemodializados crónicos y pacientes que estén en plan de pretrasplante, también tenemos todo el tema de las personas privadas de libertad y operadores carcelarios, entonces en ese sentido vamos a ir abriendo, y también la franja etaria de 55, 59 años que lo vamos a anunciar, probablemente se esté abriendo en el día de hoy. Además, la semana que viene comenzamos, ni bien aterrice el avión, comenzamos la inmunización y se desaduanen las vacunas, se comienza la inmunización del personal sanitario priorizado en esta etapa, que son 50.000 personas, que abarcan todas las áreas de bloque quirúrgico, CTI, emergencia, asistencia de emergencia móvil, y ahí abarca todo el personal que tiene relación con las áreas, no exclusivamente los médicos, sino todo el personal sanitario que está involucrado, de limpieza, nurses, licenciados, imaginólogos, en fin, todo el personal sanitario de esas áreas priorizadas. Gracias.